Bueno, aquí estamos un poco protegidos del viento. ¿Por qué me gusta llamarle el templo a este lugar? Pues mira, hoy hace un viento de leche y la verdad que es imposible salir a la calle. Normalmente el pueblo suele estar lleno de gente, sobre todo en verano, y la verdad es que coges unos metros para arriba y empiezas a respirar paz, empiezas a respirar tranquilidad. Entonces para mí un templo es eso, un templo es eso. Por eso durante mucho tiempo le he llamado al templo, le hemos llamado al templo, porque no soy yo solo el que le llamaba por ese nombre, y simplemente tienes que subir aquí y comprobarlo. Bueno, tengo pensado ahora bajar. Voy a grabar un poquitín con la cámara abajo, para enseñar un poquitín cómo son las bajadas aquí. Hay zonas muy técnicas, que creo que cuando la cámara está en el manillar no hace justicia. Pero bueno, pues os voy a enseñar unas imágenes. Y luego seguramente que me acerque al Mijeroj, a dar una vueltilla por allí. A ver si me encuentro con alguno de aquella zona y me enseña algo de por allí. Y si no, pues a bulto, pues daremos unas vueltas. Bueno, ya sabéis que estamos entrenando con Manu en Training Performance. Y bueno, va la cosa muy bien. De momento estamos haciendo tiradas de aeróbico suaves. Tiradas de hora y media a dos horas. Y gimnasio. Gimnasio de... Estamos haciendo pesas, escaleras. Se le nota esa motivación que tiene de emprendedor, ¿no? De empezar con algo, con un proyecto. Y eso te lo transmite a ti. Y más en esto que se necesita motivación. Se necesita mucha motivación para tirar para adelante. Te lo transmite y eso ya es un plus. Eso ya es un plus. Así que nada. Hoy nos hemos saltado el Z2. El famoso Z2. Y vamos a hacer... Ahora vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. Porque estas bajadas son endurenas, ¿eh? ¡Qué pasada! ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa! ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Vamos a hacer un poco de enduro más que otra cosa. ¡Gracias! 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 Con una bici doble en estos terrenos Vamos a bajar la presión Seguramente ahora sí pueda ¿Veis? Lo que hace es la presión Es muy importante que para subir zonas así con piedra que está un poco húmedo sobre todo está un poquitín húmedo Yo lo que me he dado cuenta es que la rueda trasera con menos presión la amortiguación metida y se sube a lo que íbamos con una bici doble pues al final disfrutas muchísimo más está claro que esto con una bici rígida pues es impensable y luego bajarlo más todavía y y y y bueno bueno sabíais que para hinchar la rueda detrás siempre hay que hacerlo por la por el lado contrario al cambio para no mancharte y 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 bueno pues nos hemos venido hasta la zona de la iglesia de arcoños ahora y vamos a subir a hacer una ruta por aquí por el mijero me he descargado una ruta no sé si es de un colega o no vamos vamos a ver chau mixtacillo como es esto porque aquí si se te va la bici vas para abajo mirad como está la bici es un tramo así un poquitín jodido pero bueno y 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 bueno aquí la gente de por aquí los endureros que han montado un bacalao ahí guapo bajadas verticales aquí ya me lo habló un colega filo y rodrigo ya me comentaron que aquí había una movida buena pero para esta gente de enduro y 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